Me gusta ver tus ojitos De ese azul color de mar Han cautivado mi vida Con ese dulce mirar Y esa sencillez que tienes Hasta en la forma de hablar He quedado extasiado Cuando escucho tu cantar Mira estoy enamorado Y no se como explicar Tal vez son esos ojitos De ese azul color de mar Soy el hombre mas dichoso Cuando estoy cerca de ti Soy feliz viendo tus ojos No te separes de mi No pensaba enamorarme Pues se han burlado de mi Siempre he sido traicionado La verdad soy infeliz Pero al ver esos ojitos Se ha olvidado mi dolor Y si me quieres tantito Y si me quieres tantito Tengo razón de vivir Mira estoy enamorado Y no se como explicar Tal vez son esos ojitos Tal vez son esos ojitos Te ha olvidado mi dolor